Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. El cáncer, un maestro que se aprende tanto pero que nadie queremos tener. El tema del día de hoy en el programa de radio Por el Placer de Vivir, tratado con mucho respeto. Para las personas que han sufrido esta enfermedad y también para quienes indirectamente sufren igualmente esta enfermedad porque es un familiar, un hijo, una madre, un padre, un hermano. Ah, cómo duele, en serio, y te lo digo por experiencia, tener un familiar con cáncer. Pero, ah, cómo te alegras cuando te dicen ya estoy en remisión. El cáncer es curable, sí. Pero cuando me pongo a analizar las razones por las cuales la gente se enferma de cáncer, como médico te puedo decir que efectivamente hay razones que podríamos decir lo que comemos, la contaminación que vivimos y muchas otras. Pero también hay tierra fértil en ti para que se desarrolle un cáncer, hay el medio de cultivo ideal, así decimos en medicina, para que se desarrolle algo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tus emociones? A ver, la forma como eres, lo aprensivo, lo ansioso, lo enojón o enojona que eres. Cada día se comprueba más esto. El día de hoy me acompaña un gran maestro que admiro mucho que es Alejandro Lorente y Arquími Descastro, ellos dos expertos en el tema de las emociones, vienen a hablarte de todo lo que hay detrás o de los nuevos descubrimientos en relación de cómo prevenir el cáncer y cómo se ha curado mucha gente de esta enfermedad. No puedo olvidar yo a personas que han estado en esta cabina y me han dicho, empecé a curarme desde que empecé a perdonar. No digo que toda la gente con cáncer tiene la necesidad de perdonar. O empecé a sanar cuando empecé a valorar más la vida. O me di cuenta con el cáncer que yo había perdido todos los años de mi vida en preocuparme por puras tonterías que ahorita me tienen tan sin cuidado, César, así me lo han dicho. Yo antes me preocupaba por babosada y media hora, digo, disfruto inmensamente cada día. Claro que el cáncer es un gran maestro, pero que nadie queremos tener, pero del cual más aprendemos. Y la enfermedad no nada más el cáncer, cualquier tipo de enfermedad en la cual haya estado en riesgo nuestra vida. La gente que ha salvado su vida ve la vida diferente. Por eso es bueno platicar con ellas, con ellos, que te digan qué aprendiste. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir, porque de eso vamos a estar platicando con dos expertos en el tema. Prometo que te voy a sorprender. Bueno, yo no, ellos te van a sorprender. Sobre todo Alejandro Lorente, lo que me dijo hace ratito. Cuidado con la culpa, porque es el peor de los radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Eso que anda en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, que nos provoca enfermedad. Por favor, las relaciones tóxicas en todos los sentidos son radicales libres, donde los cuales se puede posicionar un cáncer, una enfermedad de todo tipo. Esto y más lo platicamos hoy en El Placer de Vivir. Quédate con nosotros, si quieres poner en contacto. Más 52 81 28 6 10 170. De cualquier lugar donde me estés escuchando ahorita. Soy César Lozano. Iniciamos por El Placer de Vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, Dr. César Lozano. Continuamos. Claro que hay muchas señales que nos pueden indicar que algo anda mal. A ver, ¿ya fuiste a hacerte tus exámenes periódicos? ¿Por qué seremos así? ¿Sabes quién somos los peores pacientes? Los médicos, ¿eh? Increíble. Los médicos, los que estamos en el área de la salud, somos las personas que más batallamos para tomar decisiones, como por ejemplo, hacernos un check-up periódicamente. ¿Sabes desde cuándo me hago mi check-up? A regañadientes. Fui el año pasado, antepasado a hacerme el primero. Y llego, y en la sala donde estaba esperando a que me hicieran las radiografías, llega un hombre que también se estaba haciendo check-up. Lo vi joven, relativamente. Y le dije, ¿tú por qué te haces los check-ups? Ah, porque hace cuatro, hace cinco años me hice un check-up que me obligaron en la empresa donde trabajo. Y me salió una bolita en un riñón. En el estudio salió una bolita de menos de un centímetro. Y luego, era cáncer, me dijo. Yo no me hubiera dado cuenta. A lo mejor si no hubiera venido a este check-up, no me hubiera dado cuenta que estaba esa bolita ahí. A lo mejor ahorita ya estuviera muerto, me dice. Porque dicen que ese cáncer se puede ir tan rápido a otras partes. Y para cuando haces el diagnóstico, pues se hace el diagnóstico porque ya el cáncer se fue al hígado, se fue al pulmón. Pero empezó en el riñón. Desde entonces juré venir a hacerme el examen periódico continuo. ¡Zas! Maestro de vida, le dije. Le di un abrazo enorme. Te prometo que no voy a dejar de hacerme mis exámenes periódicos. Y la gente no va. No se lo hace. ¿Cómo va a pagar tanto la gente que no tiene seguro? Esos exámenes te pueden llegar a salvar la vida. A ver, ¿has perdido de peso de manera inexplicable? Eso para mí es un signo que habla de que algo anda mal. ¿Fiebre sin ningún motivo aparente? Oye, de repente me siento con calentura. ¿Cansancio crónico? ¿Hasta cuando duermo bien? Dolor en alguna parte de mi cuerpo. El dolor es un signo. El cuerpo está informando que algo anda mal. Bendito dolor, ¿eh? Porque la gente tiene dolor y inmediatamente se lo quiere quitar. Espérame. ¿A dónde fue el dolor? ¿Cómo olvidar lo que me pasó hace dos años y medio con un dolor estomacal? ¿Se acuerdan, muchachos? Claro. Y que fui a un hospital cuyo nombre no voy a decir. Y le dije a la doctora de urgencias, doctora, yo no es normal, yo no padezco de gastritis, se me hace que es la apéndice. No, doctor. Palabras textuales de la doctora. Doctor, no. A ver, ¿usted es médico? ¿Me extraña? Mire, le voy a dar esto. No, no me lo enmascare el dolor, doctora. Por favor, analíceme. Hágame pruebas. Váyame a hacerme un eco, hágame un taxi, hay necesidad, pero yo siento que esto no es normal. No es normal, yo no padezco de gastritis. Ya vomité dos veces, me siento muy mal. Doctora, algo anda mal en mi cuerpo, mire las ojerotas que tengo, parecía mapache. Mapache para el revés, o sea, en lugar de negro. O sea, negro los ojos y blanco el muñeco. Yo blanco, pálido. Oye, la doctora se me queda viendo y voltea con la enfermera en señal de burla. Ahora, ¿es lo malo de no ejercer? Así. Mi esposa, doña Alma, no enojada, emperrada. Lo que le sigue. Total que me dio de alta, me inyectó algo en la vena para que se me quita el dolor y me fui a mi casita. Eso fue a la una de la mañana. A las cinco, revolcándome del dolor. Revolcándome en la cama del dolor, se levanta mi esposa y me dice, por favor, vámonos urgente al hospital. Ahí voy tirándome en de urgencias. Casi creo gritando, ayuda. Hizo el oso de mi vida. ¿Se ha habido una cámara ahí? Lord Dolor. Oye. Llega la doctora con cara de, otra vez la gastritis, gastritis madres. Así dije, rápido un eco, por favor, rápido. Hábleme de un doctor, hábleme de otro médico. ¿Qué era? El apéndice. Es reventada, mi reina. Saludos, doctora. Me estarás escuchando. Y saludos al hospital. Bueno, pues no es culpa del hospital. Yo creo que es culpa de la doctora. O también porque me dejaron ahí, quién sabe cuántas horas, que porque no había quirófano. Por favor. Ay, la vida. ¿Cómo aprende uno en serio? Bueno, cambios en el color de tu piel, también cuidado. Síntomas específicos. Por favorcito, cada síntoma raro, orina, con sangre, manchas en la lengua, aparición de una bolita. Señoras lindas, chéquense sus senos, por favor, todos los días cuando se bañan. Chéquense la axila, que no haya una bolita en la axila. Vayan en sentido a las manecillas del reloj con los tres dedos principales, los tres dedos medios de su mano, revisando de arriba hacia abajo. Cada que te bañes, porque eso ha salvado vidas. Después de esta pausa, platico con dos expertos en el tema de enfermedades y emociones. Y mira lo que vienen a hablar en relación con el cáncer. Me acompaña el doctor Alejandro Lorente. Escucha. No te enganches. Reflexiona y aprendamos más en Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Continuamos. Claro que hablar de cáncer para mucha gente es hablar de una enfermedad que a todos, yo no me voy a excluir, nos da miedo. Un maestro que nadie quiere tener. Quienes lo han padecido, me han dicho en esta cabina, tuve cáncer, horrible, fueron meses espantosos, años terribles, pero mi vida cambió tanto, así me lo han dicho. Hablar del cáncer se requiere especialistas. Hoy traigo a dos. Uno que es conferencista internacional y que tiene años trabajando con personas con cáncer o para prevenir el cáncer. Y Alejandro Lorente, que estuvo en el programa hace unos meses, un mes aproximadamente. Y habló fuerte de que muchas de las enfermedades las podemos curar desde adentro hacia afuera, desde la visualización. Su método Lorente consiste en estarmos visualizando de aquí a X tiempo y cómo te verías y sanar ciertos condicionamientos que traemos de muchos años. Autor de siete libros, Alejandro Lorente. Su más reciente libro se llama El Teatro de la Familia, lo recomiendo ampliamente. Además, conferencista internacional, al igual que Arquímedes. Es experto en medicina china, experto en programación neurolingüística. Bueno, hablar de todo su trayectoria me pasaría muchos años. Maestro en universidades en Suiza y en Alemania. Y actualmente, dando conferencias y talleres para sanar emocionalmente y el cuerpo por toda América. Empiezo contigo, Arquímedes. Antes de hablar con Alejandro Lorente. El cáncer, una enfermedad que cada día son más. ¿Voy bien, voy mal? Vas bien. ¿Qué razón crees que sea por la cual hay más cáncer ahora? Vamos al grano y directo. Mira, yo creo que la oxidación, el exceso de oxidación es lo que conlleva a enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas, pues el cáncer, precisamente. Se ha demostrado de que es precisamente la alimentación la que va deteriorando las células, definitivamente. Entonces, hay ciertos alimentos que son antioxidantes. Vamos a hablar de los carotenos, por ejemplo. Existen más de 600 tipos de carotenos en la naturaleza, pero hay uno que es el precursor de todos, que es el licopeno. Básicamente, César, el tomate. El tomate tiene un pigmento que se llama licopeno. De ahí el nombre científico del tomate. Licopersicum exculentum. El licopeno es el principal de toda la lista de los carotenos. No es una vitamina. El licopeno, en la naturaleza, como en los jitomates, como el betacaroteno de la zanahoria, como la luteína, la seadjantina, que tiene también el arándano. Entonces, estos son carbohidratos, no son vitaminas, aunque se encuentren en frutos o en verduras. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que sea un carbohidrato, está a manera de aceite o liposoluble. Pero hay carotenos, los carotenos como antioxidantes, pero hay un caroteno ahorita muy especial. ¿Cuál es? Es un caroteno soluble en líquidos, que esa es la experiencia que a lo largo de cinco años nos ha llevado, no por todo México, sino también a otros países de Sudamérica, que fue donde tuve la oportunidad de conocer en Cuba, dando una conferencia. Alejandro Lorenzo. Que conocí a mi amigo. Arquímedes Castro, entonces tú dices, la alimentación influye mucho en la producción, dentro de otros factores. Definitivamente. Y tú dices, la gente no debería dejar de comer, ¿qué? Mira, el exceso de oxidación se genera por los alimentos, por los alimentos o por una dieta no alcalina, o por una dieta con demasiados alimentos oxidativos. Por ejemplo, rápidamente, ¿cuáles son? O embutidos. Todos los embutidos. Todos los embutidos. Esos oxidan. Oxidan. Y pueden producir enfermedades como el cáncer. Sí, fíjate César, ¿por qué oxidan esos alimentos? Esos alimentos, cuando dentro del proceso metabólico, se generan moléculas también de oxígeno, que esas moléculas de oxígeno entran al torrente sanguíneo. Estas se convierten en radicales libres. Los radicales libres buscan empatarse con otras moléculas, y es precisamente donde se genera el daño. Un radical libre, porque aquí tendríamos que hablar de la célula, un radical libre penetra hasta el núcleo de la célula, se empata entre dos nucleótidos parquea y dos moléculas de hidrógeno, y un oxígeno con dos hidrógenos se convierte en agua. Vámonos a hablar en español para mucha gente, porque se me van a volver locos la gente. Vale. A ver, los radicales libres es lo que nos provoca las enfermedades. Así es. Ahora, tú dices, no embutidos, de preferencia, o bájale. No embutidos. ¿Qué más rápidamente? Cereales. Cereales. Este, jugos. Ups. Saludos a los patrocinadores. No, no tengo ningún jugo. A ver, cereales, jugos procesados. Procesados. Los naturales, sí. Ahí va. El 85% de los alimentos que consumimos, que han sido procesados y o manufacturados por la mano del hombre, son alimentos que oxida. El otro 85% que no ha sido procesado por la mano del hombre, es un alimento alcalino. Dime alimentos alcalinos que tú recomiendas y que tú comes diario, no los quites de tu dieta. Jitomate. El jitomate es muy bueno. La gente somos mucho de salsa. La salsa tiene tomate, las verduras, las ensaladas, el maíz es bueno también, en la tortilla en México, el maíz, la tortilla, el pescado, carne, huevo. Pero siempre en la dieta, César, debe de haber antioxidantes. Antioxidantes que se encuentran escasos en la naturaleza, pero hay productos, hay un producto muy bueno. Que son suplementos. Que son suplementos, en este caso es un alimento, que es un caroteno soluble en líquidos, que está sirviendo a muchísimas personas. Arquímedes Castro, ¿dónde te encuentran el público que quiera conocer sobre ese producto soluble? Mira, yo estoy en Facebook como Arquímedes Castro, Arquímedes con S. Tenemos una página también que es www.biotiquin.mx ¿Biotiquin? Biotiquin. No, botiquin. Biotiquin. Biotiquin.mx Para quien quiera conocer de ese producto que es soluble en agua y que es un antioxidante fuerte. Muy potente. Y prevene, previé, puedes decir, afirmar que eso puede prevenir el cáncer. Definitivamente sí. No curarlo. No curarlo, no curarlo. No curarlo, pero prevenirlo. Prevenirlo sí. De hecho, trabajamos en el tema de la prevención, aunque también, aunque también, este, las personas que tienen el padecimiento, César, pues son ellos los que manifiestan. Así se llama el producto Biotiquin. Biotiquin T3. ¿Y qué te tomas? ¿Una cucharada? Pueden ser cinco mililitros, tiene su vasito dosificador. ¿Todo el día? Cinco mililitros, tres veces al día. Lo puedes probar sin ningún problema. Bueno, me regaló un Biotiquin. Lo voy a probar y lo voy a estar tomando. Claro, claro que sí. Después de esta pausa, Alejandro Lorente viene a decir su experiencia con pacientes con cáncer. Él como conferencista, como Life Coach, como ejerce la medicina china y medicina naturista, escucha lo que va a decir y más. En vivo, César Lozano. Continuamos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir platicando con dos personas que tienen amplia experiencia en el tema del cáncer. Arquímedes Castro, que dice, cuídate con la alimentación. Conclusión, cuidado con todo lo que te provoca los radicales libres. Y habló de alimento chatarra, habló de alimento embutido, habló de que ten mucho cuidado con todo el alimento procesado. Todo lo que trae, muchas cositas en la etiqueta. Es que ya está muy procesado. Procura alimento natural, que para muchos es muy difícil. ¿Por qué? Porque viajamos y andar buscando siempre alimento. Entonces me dice, búscate antioxidantes. Ahí en el mercado, el aceite de pescado es antioxidante. ¿Estamos de acuerdo? Y hay muy buenos antioxidantes. Si usted quiere saber si es bueno, métalo al congelador. Si el aceite, la cápsula de aceite de pescado no se congela, es bueno. Si se hace masa, no funciona. Yo tengo otra forma de saber. Ah, caray. Rápidamente, ¿cuál es? Rompes y lo pones en un pedacito de unicel. Ajá. Y si el unicel se quema, es porque no es bueno. Ah, caray. Alejandro Lorente, doctor honoris causa, además de ser doctor en medicina. Doctor en medicina, sobre todo tradicional, medicina china, natural. Está aquí, autor de siete libros. Los siete son bestseller. ¿Este ya es bestseller? Sí. Ya, todos son bestseller. Lo que publica y se hace, se convierte en bestseller. Tu experiencia con el cáncer, como conferencista, como PNL, como life coach, como persona que ha promovido la medicina natural. ¿Qué quieres decir en relación con el tema? Bueno, los alemanes tienen un dicho que a mí me gusta mucho, que es, allí donde yo no soy yo, surge el cáncer. Entonces, ese es muy fuerte, porque es como que es una negación. El cáncer es como una negación. Es un crecimiento celular equivoco que tiene que ver, evidentemente, con muchos factores genéticos, pero también epigenéticos. Yo creo mucho en la epigenética, en cómo todo el entorno, y la familia, por ejemplo, es epigenética. Hay gente que yo he visto que heredaba un cáncer del padre y luego resulta que no era su padre, en pruebas genéticas. Eso se ha visto, por ejemplo. ¿Cómo es mi enfoque con un paciente de cáncer? Yo no curo el cáncer. Yo lo que hago es darle herramientas para que esta persona, ya sea porque va a morir o ya sea porque va a sanar, esté en paz. Y cuando uno está en paz, el cáncer se siente incómodo. Estamos hablando de los radicales libres. Pues la falta de paz, el desasosiego, es un radical libre. Tener una pareja tóxica es un radical libre. Tener una familia tóxica es un radical libre. Entonces, evidentemente, eso se ve también. Como hay un montón de factores, también de gusanos, de bacterias, de virus, etc., que tienen una incidencia en el cerebro. Y si yo tengo una felicidad notable, un grado alto de felicidad, porque hay mucha gente que, como decía mi padre, tienen un alto nivel de vida no vivida. Eso lo decía mi padre, que era un poeta. Y eso genera cáncer, yo estoy convencido. Entonces, yo a la persona no le voy a curar el cáncer, pero sí que he ayudado a mucha gente a que esté en paz. Y muchos de ellos han mejorado su estado de salud. Evidentemente, yo no voy a decir que yo lo he curado, porque están los oncólogos, están otros... Y cada uno tiene su función. Mi función es quitarles órdenes poshipnóticas. Usted tiene un cáncer, usted va a vivir dos años. ¿Qué impacto más increíble para el sistema inmune? Y el sistema inmune, que es lo que hace todos los días, César, y tú lo sabes mejor que yo, matar células cancerígenas que están todos los días navegando por nuestro cuerpo. El cáncer es algo que es común. Entonces, ahora hay también un hiperdiagnóstico. Se está hablando también, por ejemplo, del tiroides. En Corea Norte están quitando a todo el mundo la tiroides porque tienen nudulitos de mínimos que no tienen ninguna importancia. Entonces, hay mucha gente que luego le hacen la autopsia con ochenta y pico años y tenían un cáncer de próstata que no lo han vivido. Entonces, imaginémonos que estas personas, claro, es fantástico que haya una detección precoz. Claro que sí, pero tenemos el inconveniente de que luego hay un impacto en las personas, cómo lo describes, cómo se lo comunicas y qué persona debe saberlo. Hay personas que es mejor que no lo sepan. O sea, tú eres partidario de que si esa persona es muy sugestionable, si tu mamá le dice, si sabes que cualquier enfermedad le agüita, mejor no le digas. Mejor no le digas, sí. Hay que saber a quién. También el nivel de... En mi libro este de Teatro Familia tengo un test de edad emocional, ¿no? Entonces, yo tengo que saber si mi mamá tiene ocho años emocionalmente hablando o tiene los ochenta que predica, ¿no? O que dice que tiene. Entonces, yo tengo que ver... No puedo hablar con todo el mundo. Igual, yo... Un lema mío, César, es... Hablando se entiende la gente que se entiende. La que no se entiende, no se entiende hablando. Entonces, hay que cambiar. Yo soy un gran amigo... No es para todos el dicho. ...de la comunicación y también en pareja. Pero si tu pareja no quiere hablar, pues, ¿para qué quieres hablar? Mejor comunícate de otra manera, ¿no? A otro nivel. Entonces, yo creo que el cáncer tiene mucho de negación. Evidentemente, no se trata de que se culpabilicen. La culpa es cancerígena. La culpa es... Es otro radical libre. Es un radical libre de los peores que hay. Sobre todo, la culpa, César, aquí vienes aquí, el problema es que la culpa está mal repartida. O sea, las personas que deberían tener más culpa, que la culpa en sí no es ni buena ni mala. O sea, yo no voy a estar en tu casa y te voy a robar. O sea, no te voy a robar porque eres mi amigo, pero además, si lo hiciera, sentiría culpa. Lo cual quiere decir... Y no haría cosas que vayan a hacerme sentir culpa. Una buena persona siente culpa cuando hace cosas que están mal. Entonces, pero curiosamente, mujeres maltratadas, que he tratado a miles, muchas en América Latina, sienten culpa de que las maltraten. Mujeres violadas en la infancia y todo eso que puede generar, a mi modo de ver, puede generar también una negación del ser y por tanto, el cáncer, pues esto se puede realmente... Dices, yo no curo cáncer, pero has tratado a mucha gente a sobrellevar el cáncer. A sobrellevar y, por supuesto, a que su sistema inmune esté mejor pertrechado para combatir el peligro. ¿Qué recomiendas a la gente que nos esté escuchando ahorita para alguien que conoce y que quisiera decirle algo que le dé calidad de vida? Que se conecte en el yo futuro, con el yo futuro, que se conecte con el yo futuro, que sienta esa vibración de alguien que se vea sano en el futuro. Yo no sé si voy a vivir 80 años, no lo sé, porque puede pasar que un meteorito me caiga, pero si vivo 80 años, voy a estar de maravilla. O sea, como vas a estar tú de maravilla también. Entonces, si una persona tiene 60 y tiene un cáncer y se visualiza con los 80 años, ya está dando una señal a todo su sistema endocrino, sistema nervioso, al sistema inmune, está dando una señal a todo el cuerpo para combatir ese cáncer. Es decir, no te queremos aquí. Y si se muere, va a estar con una paz mucho mayor que si está en ese miedo, porque el miedo también, de eso tenemos miedo sobre todo a cosas que no van a ocurrir. El 99% del miedo no ocurre nunca. Entonces, el cáncer, si yo tengo todo mi yo con productos que me quiten los radicales libres, con personas que no sean radicales libres en mi vida, a veces el cáncer, muchas personas se han separado de psicópatas, de personas tóxicas, gracias al cáncer. Entonces, el cáncer hay que verlo como, a veces, como un gran amigo. Por eso mucha gente nos ha dicho eso. Un gran maestro que nadie queremos tener. Qué fuerte declaración existe ahorita. Él es Alejandro Lorente, síganlo en sus redes sociales como Alejandro Lorente, así como se escucha, y busquen también Método Lorente en Facebook. Mucha gente me decía que si era Llorente, yo digo que eso que era antes que lloraba. Lloraba y lloraba en todos los rincones. Ya me quité la L. Ya se quitó la L. Ahora nomás es una L. Gracias por venir. Un placer. Gracias, Arquímides. Me gustó. Vamos a una pausa. ¿Quieres ponerte en contacto con ellos? Tantas preguntas que estoy recibiendo, por favor, mándenselas directo a ellos. Alejandro Lorente, así en todas las redes sociales, o Arquímides Castro. Castro. Una pausa, ahorita volvemos. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Por el placer de estar conectado con el Sr. Joel Garza que siempre nos platica cositas interesantes. El día de hoy les voy a platicar acerca de aplicaciones para que ustedes puedan escuchar podcast, incluyendo los del Dr. César Lozano. Ah, esa. Empieza con esa, por favor. Claro. Por el Placer de Estar Conectado con... Iba a decir el Dr. Joel Garza. Con el licenciado Joel Garza. Sí, licenciado. 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 Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Estar Conectado con Joel Garza. Gracias, doctor. Qué gusto saludarnos, amigos del Placer de Vivir, del Placer de Estar Conectados. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy con ustedes compartiéndoles información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Saludos a todos los que nos escuchan a través de la gran cadena Hexa y Estaciones Hermanas. Hoy les quiero compartir acerca de algunas aplicaciones para que ustedes puedan empezar a hacer sus podcast. Yo sé que hay personas que me han preguntado oye, ¿cuáles son las herramientas? Hay herramientas muy sencillas para que ustedes puedan utilizarlos. Una de ellas y que ya tiene años y que fue uno de los principales servicios para poder subir audios por Internet es SoundCloud. Esta aplicación que yo aún la sigo utilizando, aún concibo mis primeros audios donde ustedes pueden grabar, pueden subirlos a la nube y, por supuesto, pueden tener su usuario y así poderlos compartir dentro de sus redes sociales. Durante años, SoundCloud fue uno de los principales servidores o servicios para poder subir audio a Internet. ya que, bueno, obtuvo algunas polémicas en los últimos meses. Sigue siendo una muy buena opción para poder subir y, por supuesto, distribuir tus podcasts. Obviamente, ustedes pueden utilizar esta alternativa. Hay otras más que se las comparto aquí en El Placer de Vivir para que ustedes las puedan utilizar. Una de ellas se llama Spraker. Es un servidor muy sencillo donde a ustedes les permite crear una propia radio o bien un programa online con mucha facilidad. Cuenta con una consola de efectos donde ustedes pueden realizar modificaciones de audio deseadas ya sea en el sonido y, por supuesto, además pueden subir canciones que estén ubicadas en la librería que tiene esta aplicación. Y, además, tienen otras opciones para que tú puedas subir diferentes programas que hayan estado previamente grabados o editados en diferentes software. Hablamos de Soundforce y hablamos de programas Sony Vegas, que son herramientas profesionales para que ustedes suban sus podcasts. Y, por supuesto, sin mencionar las nuevas herramientas como Spotify y una herramienta muy sencilla que se llama Himalaya, que es una aplicación que para mí es una de las número uno en estos momentos que se llama Himalaya. Que, bueno, muchas personas las tienen descargadas y, por supuesto, dentro de esta aplicación, ya sea de Himalaya o Spotify, pero sobre todo en Himalaya, pueden escuchar los programas por el placer de vivir los segmentos que tienen a través de esta estación. Así que te invito a que las descargas estas aplicaciones. Recuerden ustedes seguirme dentro de redes sociales. Ahí les comparto más información en arrobajoelgarza guión bajo. Ese es mi Instagram y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día. Es único y sigue aquí en El Placer de Vivir. Excelentes aplicaciones. Gracias, Joel. Oigan, feliz de compartir con ustedes por El Placer de Vivir. Feliz de que estamos en el mes de marzo, el mes en el cual voy a estar en Guadalajara. El día 12 de marzo, 8 de la noche, Teatro Galerías. Ya tienes tus boletos. Me va a encantar saludarte. Inolvidable, no te enganches, todo pasa. Llévame a tu familia. No te vas a enganchar a tuar técnicas para que superes y sanes heridas del pasado y evites preocuparte tanto por el futuro. Saludos a Guadalajara, ya nos vemos. Y a toda la República Mexicana donde me escuchan a través de MBS Radio y Estaciones Hermanas. Saludos Veracruz, Tampico. Gracias a mi gente en Comitán, Chiapas. Qué gusto estar en Sintonía, en Ojinaga, Chihuahua. Saludos Monclova y a todo Coahuila y Tamaulipas. Les saludo con todo mi cariño a El Paso, Texas también, que me escuchan en Exa El Paso y también me escuchan en Ciudad Juárez. Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, Tuxtepecto, Rion, Taxco, Tampico, Puerto Escondido, Piedras Negras, Zamora, El Dorado, Argentina, Estereo Rey Argentina ya nos, bueno, nos sintonizan todos los días en el 103.5. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¿Ánimo? Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano.